Bienvenidos mis amigos, bienvenido mis nomás a un nuevo video. Nunca viajes a Costa Rica sin antes saber todo esto que te voy a contar aquí en este video. Requisitos para entrar a Costa Rica. Empezamos por algo fundamental, obviamente todos debemos de tener nuestro pasaporte para que pongan nuestro respectivo sello de entrada y de salida del país. Los países que necesitan visa para entrar a Costa Rica la verdad que son muy pocos. Se las estaré dejando en pantalla todos los países que necesitan visa para poder entrar a este país. En el caso de Honduras, obviamente por ser país centroamericano no necesita visa y pueden tener una estadía máxima de 90 días, o sea 3 meses. Vuelo de regreso. Esto es algo que a mí no me lo pidieron porque ya tenía mi vuelo de regreso, pero si ustedes solo van con él. Vuelo de ida. Es posible que migración los detenga y les pregunten del por qué ustedes no tienen ese vuelo para poder regresar a su respectivo país. Solvencia económica. Esto también es algo que a mí no me lo preguntaron, no me lo pidieron. Quiero creer que fue por la cantidad de días que estuve. Yo nada más estuve 10 días, así que no me hicieron ninguna pregunta acerca de esto. Pero si ustedes van a estar 1, 2 o hasta 3 meses, lo que les permita su pasaporte, es probable que les pregunten si tienen la solvencia económica para poder estar todo ese tiempo en el país. Cuando yo entré a Costa Rica me pidieron lo que fue el llamado base de salud, algo que actualmente ya fue eliminado. Esto fue eliminado el 1 de abril del 2022, que era un código QR que le generaba una página de internet y esto lo presentaban como restaurantes o en ciertos eventos. Incluso para el concierto de Coldplay en Costa Rica se decía que lo iban a pedir, pero al final, bueno, al menos a mí, en mi caso, no me lo pidieron. En el único lugar que me pidieron este base de salud, porque en todo el viaje no me lo habían pedido, fue en mi último día estando en el cine, fue en el único lugar que me pidieron este base de salud, pero actualmente ustedes ya no se preocupen por ello, ya lo tienen que sacarlo, así que este requisito por los momentos ya está descartado. Actualmente el uso de mascarilla no es obligatorio, pero siempre tienen que tomar sus precauciones. Yo les aconsejaría que siempre lleven su mascarilla y como siempre, las medidas de bioseguridad son importantes. Toda esta información la estoy viendo en internet en una página oficial de turismo de Costa Rica, pero cuando yo andaba por allá, incluso en el transporte público, ciertas personas se metieron a problemas por no llevar la mascarilla. Así que aunque la página diga que no es obligatorio, es mejor que la lleven. Fiebre amarilla, son pocos los países que necesitan esta vacuna llamada la fiebre amarilla, en el caso de Honduras no se necesita, pero les estaré dejando aquí en pantalla todos los países que necesitan esta vacuna. El carnet de vacunación, al menos en mi caso, no se me pidió en ningún momento, al menos estando en Costa Rica. Más que todo no se pide el carnet de vacunación porque esta información del carnet se ingresaba en el pase de salud. Pero lo más recomendable es que ustedes siempre lo lleven y lo tengan a mano, ya que actualmente es un documento bastante importante y que se pide en las aerolíneas. Ahora vamos con otro tema que me habían estado preguntando bastante y es el costo de los vuelos. Hay una página en internet llamada Sky Scanner. Esta página es muy buena porque pueden buscar vuelos de casi todo el mundo y les dará montón de opciones entre las aerolíneas que vuelan hacia ese lugar o también les estará dando opciones con algunas agencias de viaje. Entonces lo que yo hago es primero buscar el vuelo desde mi país hasta el destino, en este caso Costa Rica, y ya teniendo los resultados y los diferentes precios dándome una idea de cuál es el costo de estos vuelos, me voy para las páginas oficiales. En este caso yo volé con la línea de Avianca, me fui directamente a la página de Avianca y empecé a buscar vuelos con el mismo precio y si se podía un poquito menor, pues excelente. Estaba el concierto de Coldplay para las mismas fechas y prácticamente yo andaba por allá por Costa Rica por este mega evento. Entonces este es un arma de doble filo porque prácticamente los vuelos se ponen mucho más caros. Todo porque ya muchas personas habían reservado los boletos más baratos y no solo las personas, las agencias de viaje también ya habían reservado muchos boletos baratos. Tuve que irme al centro de Honduras, al centro del país, me tuve que ir a la ciudad de Comayagua para poder volar desde ahí hasta Costa Rica. Ahorita en esta fecha voy a hacer una búsqueda en Sky Scammer para que puedan tener los ejemplos de estas fechas de junio en que estoy grabando el video. Por ejemplo, un vuelo que salía desde San Pedro Sula haciendo escala en El Salvador o a veces en Guatemala y después terminaba en Costa Rica, estaba en 500 dólares. Más que todo por esto que les digo, de que ya todos los boletos baratos estaban ya reservados. Entonces el boleto que yo tomé, que me tuve que trasladar a la ciudad de Comayagua, tenía un valor de 150 dólares. Prácticamente tres veces más caro de uno a otro. Lo único malo, pues habían diferentes trabas en este vuelo de 150 dólares. Había una escala en El Salvador, había otra escala en Guatemala y en Guatemala se tenía que dormir para salir hasta el siguiente día. En Guatemala se gastó aproximadamente unos 40 dólares de hospedaje. Aún así estaba mucho más barato que el boleto de aquí en San Pedro Sula. Ya estando en el país, el tema dinero es bastante importante, ya que Costa Rica es un país muy caro. Es muy, muy caro. Comparándolo a otros países de Centroamérica, se hay que llevar bastante presupuesto. Hay diferentes opciones para obtener los colones. Pueden ya llevarlos desde su país de origen o pueden llevar también dólares desde su país y cambiarlos en Costa Rica. En el caso de Honduras y otros países de Centroamérica, en Costa Rica, sí existe la agencia bancaria llamada Backredomatic. Yo lo que hice fue ir a sacar dinero a los cajeros de back allá en Costa Rica. Algo que quizás no es tan recomendable porque la comisión por sacar dinero allá en Costa Rica tiene un valor de 5 dólares. En Costa Rica hay muchos, muchos, y no es por decir que todos los lugares se pueden pagar con la tarjeta de crédito. Pero hay ciertos lugares como comida o como transporte que solo lo podrán pagar con efectivo. Y si te está haciendo de mucha ayuda esta información, suscríbete al colegio viajero. Transporte público. Hay muchas maneras para movilizarse allá en Costa Rica. Por ejemplo, mi opción recién llegado al aeropuerto fue usar Uber. Pero así como está Uber, también tenemos InDriver y también tenemos Didi. Ustedes utilicen la que más les guste. Los taxis oficiales de Costa Rica absolutamente todos son de color rojo. Los van a poder distinguir sin ningún problema. Es un poco caro poder movilizarse allá en taxi, pero es una manera muy segura y rápida. Pero los buses en San José al menos son muy baratos. Y son unidades bastante nuevas. Al menos el personal con el que yo traté era muy amable. Así que los buses son una manera bastante segura y una manera bastante barata de viajar allá en Costa Rica. Hay una página oficial de turismo de Costa Rica donde les dejan un PDF enorme de todas las rutas. Para poder viajar, yo para ir al volcán Irasú, busqué en este PDF desde donde salía el bus hacia el volcán. Y justamente tal cual el bus estaba esperándome cerca del Teatro Nacional. Les estaré dejando el enlace para conseguir ese PDF en la descripción. Otro método bastante curioso y si ustedes nunca lo han hecho, como mi caso, que nunca me había montado en un tren, está el tren de Costa Rica que tiene ruta desde San José hasta Cartago, ruta desde San José hasta Alajuela. Así que si quieren tener esta experiencia en tren, se los recomiendo. Unidades bastante modernas, bastante bonitas y súper, súper baratos también. Una de las maneras más caras para poder movilizarse allá en Costa Rica es el alquiler de un carro. Pero la verdad que es algo bastante habitual, se ve por todos lados, por todo el país. Es una manera bastante eficiente para moverse por el país, bastante cómoda, pero sí es la más cara. Pero a los que no les gusta manejar mucho, tienen también la opción del choro, el colectivo, pero también es una opción muy, muy cara. Un viaje de hotel a hotel o de hotel a un lugar turístico puede costarles de 50, incluso un poquito más, solo por un viaje. Caminar o a Jalón también es una opción para movilizarse. Esto no tiene nada que ver con el transporte público, pero si están en San José, al menos en mi caso, funcionó bastante bien. Me fui caminando a los diferentes puntos que yo quería visitar. Y lo bueno de San José es que todo está bastante céntrico, o al menos los lugares interesantes para los turistas. Siguiendo la avenida central, es una avenida, es una peatonal que la pueden seguir y solo se desvían una cuadra y pueden ir llegando a todos los lugares de interés que están en San José. Y como hay bastantes turistas, hay bastante turismo, el jalón también es bastante fácil. Yo al menos tuve que acudir una vez a este recurso. Esta es una manera bastante lenta de moverse, pero sin duda la más económica. Y todo esto de San José es indispensable porque la mayoría de buses salen desde San José, desde la capital hacia los diferentes lugares turísticos. Así que es posible que tengan que ir a caminar a una terminal que esté cercana a su hotel. Y lo más recomendable es buscar el mapa para ver qué tan lejos está ese lugar y si es factible el ir caminando. El hospedaje es bastante sencillo, al menos lo fue en mi caso. Yo la aplicación que utilizo para buscar hoteles, incluso aquí en Honduras, es Booking. Lo bueno es que allá en Costa Rica hay muchísimos más hoteles en cada ciudad, en cada pueblo, que aquí en Honduras. Así que hay más opciones y es más fácil buscar hospedaje. Eso sí, hay bastante demanda, hay bastantes turistas, así que lo mejor es hacer su reservación uno o dos días antes. También tenemos la otra aplicación que esta yo casi no la uso y no la usé en Costa Rica. Aquí podría encontrar quizás hospedaje un poco más barato. Yo mire hostales muy bonitos allá en San José, pero yo todavía no le he perdido el mío a los hostales. Así que si ustedes ya están acostumbrados, Airbnb es indispensable para buscar hostales bonitos y baratos. En cuanto a la comida, aquí hay un cambio bastante grande, al menos en Honduras. Imagino que en algunos de sus países también lo van a notar, es que no existen los puestos callejeros. Aquí en Honduras podemos encontrar una baleada por menos de un dólar en casi cualquier esquina. Es algo que no existe allá en San José. Así que los lugares baratos para comer allá en Costa Rica son las llamadas sodas. Las sodas van a ser su mejor amiga. Ahí es donde van a poder encontrar comida típica y comida barata allá en Costa Rica. Una de las sodas que yo frecuenté varias veces en San José es la soda nena, donde vendían comida muy, muy buena. Obviamente también van a poder encontrar la comida rápida. Si ustedes están acostumbrados a la hamburguesa o a la pizza, van a encontrar franquicias casi por todos lados. Hay un detalle que yo casi no lo utilicé. Que el agua allá en Costa Rica es potable. O sea que la agua de la llave ustedes la pueden beber sin ningún problema. Incluso en los restaurantes, más que todo en las sodas, cuando ustedes piden agua, se les pregunta si quieren del tubo o si quieren embotellada. Yo por poca costumbre casi solo embotellada la compré, pero sí probé el agua de tubo como dicen por allá. Y la verdad que está muy bien y pues aquí estoy, sigo vivo, así que sin ningún problema. Ahora vamos con la seguridad. En la capital, en San José, se puede escuchar cualquier historia. Pero en mi caso de día yo pude caminar sin ningún problema. Pero lo recomendable es que siempre tomen sus precauciones. Al menos por la avenida central, como ya les había dicho, yo caminé de día sin ningún problema. Y lo mejor es quizás no desviarse tanto de la avenida central, ya que aquí hay bastantes efectivos policiales. Se puede ver bastante gente, incluso bastantes turistas. Así que posiblemente van a andar por toda esta avenida sin ningún temor. Hay que evitar cosas lógicas como no andar mostrando tanto el celular, cámaras o joyería. Pero de noche sí fue un poquito diferente. A pesar de que no me pasó nada, gracias a Dios, sí miré un poquito de algunas personas algo extrañas. Así que yo evitaría caminar al menos por San José de noche. También es recomendable llevar oco efectivo si van a andar caminando por la ciudad. Y también tener cuidado con los carteristas. Que estos normalmente andan en los lugares más transitados, incluso en el transporte público cuando es hora pico. Hay que tener también cuidado con los animales. En Costa Rica hay una naturaleza increíble. Así que si van a andar por algún parque natural, tengan cuidado por donde pisan con las culeras o algún otro animal que se pueda encontrar ahí afuera. Cuando hablamos acerca de los lugares turísticos allá en Costa Rica, siempre van a estar llenos de turistas. Como por ejemplo los museos en San José. También parques nacionales como Marino Ballena, Río Celeste. Y también lugares bastante turísticos como La Fortuna. Cabe destacar que los parques nacionales como Río Celeste y Marino Ballena solo se pagan con tarjeta. Si no llevan tarjeta, no van a poder entrar. Así que es recomendable siempre tener un poco de presupuesto en su tarjeta de débito o de crédito. El clima y las temporadas. Por ejemplo, el centro de Costa Rica, hablando de San José y también Cartago, pueden ser lugares muy lluviosos. Tuve la suerte que estando por allá, no llovió absolutamente nada. Así que el clima estuvo muy bueno por esa zona cuando yo estuve por allá. Revisen si van a visitar las playas o si van a ir a lugares de temporada como Marino Ballena. Revisen cuáles son las mejores temporadas para ver ballenas. Si no, les va a pasar lo mismo que a mí, que no vi absolutamente nada. Les pido una disculpa a todos los nomás, ya que como podrán notar, como podrán escuchar, mi voz está muriendo lentamente. Así que otro dato que les quiero dejar es acerca de los costos. Les estaré dejando un promedio de los costos de diferentes cosas que hay en Costa Rica. Se los estaré dejando en pantalla, así como hoteles, hostales, transporte, comida, para que se hagan una idea de lo que podrían gastar allá en Costa Rica. Muchas gracias a todos los que dejaron sus dudas e inquietudes en Facebook y en Instagram. Espero me puedan seguir en todas estas redes sociales porque hacemos este tipo de dinámicas. Y a todos los que respondieron, espero les haya podido sacar de sus dudas. Y si no, me lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto les estaré respondiendo. Y vamos a añadir una nueva sección, ya que este video no es absolutamente nada sin su comentario. Estaré dejando ahorita a continuación lo que es el comentario de la semana del video pasado, que es este. Felicidades ahí por este bonito comentario que me detalló bastante información de unas cajas coloridas que yo había visto en Costa Rica. Así que si ustedes quieren ser el comentario de la próxima semana, los invito a que comenten aquí abajito y a que lo hagan con bastante inspiración para que puedan ganar y ser el comentario de la semana. Igualmente si tienen alguna duda o olvidé algún detalle, me lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Y muchísimas gracias nomadas por estar acompañándome aquí en este video. Disculpen por la voz que se me está moviendo, pero como siempre suscríbanse, dejen su like, compartan este video con sus amigos y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.